¡Lleva! ¡Lleva! Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley ¿Por qué no tiene manera ilegal La que burló a mi querer? En un momento de ser lo maté De nada, de siempre miente el amor La que burlaba mi boca y mi ser Mi vida y mi corazón Y hasta en el ciego putana de Dios Y allá del alto si acaso me ver Sabrá que en grande que tuve razón Sabrá cuando la moré Veinte años que sentencia me den Los tomo de mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también El que me hizo criminal Malato usted se abultándome a mí Cuando me entrego hasta ver la ocasión De ver el alto que me hizo infeliz De abrirle su corazón Veinte años que sentencia me den Los tomo de mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también El que me hizo criminal Música 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 Música